Es muy importante la cobertura que hoy tenemos en general, pero aún tenemos demanda y que por eso es esa expectativa de aumentar la cobertura en los niveles más pequeños. Nosotros no podemos hablar de que vamos a educar a un niño si no estamos hablando de que lo cuidamos. Y no podemos hablar de que lo cuidamos si no hablamos de que lo educamos. Además, es generalizar, no solo al centro educativo, sino a la familia esa concepción. Nosotros hemos trabajado muchísimo con la familia también. Esa concepción de que el niño necesita un centro educativo. Por eso le decimos a los padres, en cuanto a los centros de educación infantil privados, que ellos tienen un derecho los papás, las familias en general, y una obligación. Y es de pedir y exigir en cada centro que esté autorizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Hay mucha discusión en eso, de que si es realmente obligatorio que el niño de tres años vaya o no. Podemos hablar de universalización, pero no sé si podemos hablar de obligatoriedad. Eso tiene toda una discusión. Porque hay niños que tienen la oportunidad de estar en el seno de la familia y hacen un complemento en alguna institución educativa, pero no necesariamente tiene que ser obligatorio. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos que si queremos una sociedad fortalecida, el componente educativo esencial, por decirlo así, es la familia. La familia va a ser quien educa, va a ser quien acompaña a su hijo desde el comienzo y la institución educativa va a acompañar a la familia. Por eso llega un punto en que ambas deben ensamblarse, ambas deben hablar el mismo lenguaje, ambas deben tener la misma concepción de niño.